Buenas tardes, bonito martes, gracias por acompañarnos aquí en Telediario Despertino y yo regreso con ustedes para darles mi reporte meteorológico para estos próximos días donde se reporta alta nubosidad debido a una corriente en chorro que atraviesa el área norte del país aquí en Jalisco también esperamos ver algo de nubosidad que incluso puede generar algo de lluvias aisladas sobre todo en los saltos de Jalisco por el contrario, tormentas y chubastos muy fuertes en el área montañesa de la sierra en algunas partes del sur del país y viento muy fuerte para estas próximas 48 horas incluido aquí en Jalisco sin embargo, el sol está a todo lo que da, nos esperamos vacaciones bastante calurosas el reporte bonito sigue siendo el sol para esta tarde, mi hermano esperamos alcanzar los 30 grados con un ambiente bastante caluroso, recuerden mis recomendaciones más principalmente despertino muy caluroso con una máxima de 31 grados para esta tarde mi reporte completo en un ratito más que desechamos nosotros y comenzamos en octavo sin embargo, el sol está a su eyes de la sierra, mi papá, es para que desechamos una puntzada más que desechamos nosotros y con un buen día, su luz es muy fuertes en el ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!